El encuentro favoreció la socialización de experiencias en diferentes campos, donde se reconoció el papel de la organización en los logros de los últimos años. Durante mucho tiempo ha podido encaminar un trabajo sostenido en los temas de ciencia, ha logrado encaminar un grupo de proyectos acá en el territorio y es meritoria la labor que ellos desarrollan. Nosotros tenemos un trabajo directamente proporcional en cuanto a talleres. Todos los talleres y todas las capacitaciones son mutuamente de acuerdo y la CAF apoyándonos todo el tiempo. Todo el tiempo nos apoya. Tenemos algunos trabajos científicos también que han salido por esa vía, nuestros especialistas en los municipios y en la base. Todo el material divulgativo que utilizamos es a través de la ACTA. La ACTA en Abreu, como dice el eslogan, ha sido un motor, un sol al desarrollo agrario nuestro a partir de toda la incidencia que tiene el proyecto PA en nuestro territorio. Son siete ya las mil industrias que tiene el proyecto y con buenos resultados. Anteriormente era un problema en nuestro municipio cerrar ciclo, buscar valor agregado a las producciones y tener presencia de esas producciones durante todo el año fuera de la época que se cosecha. Bueno, eso se ha logrado. Son más de 26 productos que nosotros se producen en Abreu y con presencia el año entero. Los técnicos que hoy trabajan en la agricultura son un ejemplo de trabajo. y son más parte de todas las maneras de poder lograr el buen rendimiento en cada uno de los cultivos. Pero considero que este trabajo tiene que ser más fuerte, más eficiente, buscar más movilidad y estar más en la forma productiva. Asimismo se abogó por un mayor protagonismo de los técnicos para buscar la innovación y la introducción de nuevas tecnologías. Potenciar la participación de jóvenes agroecólogos en las actividades también es objetivo de la ACTAF. En la cita fueron reconocidos organismos provinciales como el SIDMA, la Universidad de Cien Juegos y la ANAP Provincial. Además fueron galardonados varios compañeros por su colaboración activa en la organización. Como acuerdo del Congreso se presentó lograr una mayor vinculación con proyectos de desarrollo local para aportar a los objetivos sociales del territorio.